Andamos por aquí en la zona del Naranjal y les quiero compartir un pequeñito clic de esta zona. Venimos con muchas dificultades porque el río está muy resbaloso. Acaban de pasar crecientes aquí. Aunque acaban de pasar crecientes, las piedras tienen mucho limo y está bastante peligroso. Miren, había empezado a documentar porque había un periodo de sol. Bien bonito y apenas empecé a documentar y miren cómo se nubló. Esta zona la conocemos como la poza de la tortuga. La verdad, no sé quién sería el que le puso la poza de la tortuga. O si sería por la piedra esta. No, la realidad es que no tengo idea. Solo conocemos así porque la gente de antes, nuestra gente así le conoce a esta zona, la poza de la tortuga. No es que en realidad haya una tortuga aquí. Sino que, pues así le conocemos la poza de la tortuga. Justo cuando había empezado a documentar se nubló. Hace muchos años, cuando yo era chiquillo, muchos años, me tocó ver pescar a mi tío Opelle en esta poza junto con mi tío Jacalón. Los hombres están más brutos para pescar. Sacaban, 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 sacaban juiles, pero hasta los aventaban para atrás. También en esta, en ese palo que se ve ahí enfrente, mi tío Olito tenía una, en la parte de arriba mi tío Olito tenía una, miren qué bonito salió el sol y vean cómo cambia a la hora que sale el sol. Mi tío Olito tenía una tarima, porque esta es una higuera de higo del boludo, del que le gusta mucho al mapache también y al murciélago. Y mi tío venía a, a ispiar, dijera él, a ispiar, a ispiar. Es una zona bien bonita. Solo puede estar, pero como les digo, bien resbaloso. Aparte cometí el error de traerme mi zapato, son los zapatos bien viejos que tengo. No encuentro por dónde pasar aquí. Bueno, hacia abajo se ve muy bonito. Posiblemente hacia arriba. Sí, cambia. Por esa, por esta, por eso, no sé si por esta piedra, o sea que le dicen la poza de la tortuga. Y no sé, no, no, no tenemos idea quién es el que le haya puesto ese nombre. La poza de la tortuga. Ya no están los palos, pero aquí había unos palos que tenía mi tío Olito en esta higuera. ¡Jale, chulo, jale! Mi perro, el Milton, es cuevero. Es en una de esas. Puedo encontrar un armadillo. Quiero recordar a Lupita, mi hermana, por aquí, con este breve contenido. A Lupita, mi hermana. Y felicitar a la mujer más importante de mi vida. Mi madre es su cumpleaños hoy. No, no, este, no sé cuántos años cumple, no le pregunté. Pero por aquí felicito a mi madre. Es la mujer más importante de mi vida. Me cargó en sus entrañas nueve meses y desde ahí no ha dejado de ver por mí. a pesar de que ya soy un hombre grande. Siempre que llego ya comiste, si me voy pa' Jalapa para que te vaya bien. Llévate esto, abrígate, ponte esto. Una gran mamá, mi mamá. Mientras, vamos a ver cómo le hacemos para pasar aquí. Entonces, felicidades a mi madre hermosa, a mi madre preciosa y también a mi hermana Lupita. Porque ella siempre ha sido para nosotros como nuestra segunda mamá. Creo que está muy saturado aquí. Estoy mirando eso. Porque hay tanta claridad que sobra. Y luego, quienes ven nuestro contenido en sus pantallas, de mucha definición, se ve saturado. Así es que saludos a mi madre y desde luego saludos a mi papi también. Pues obviamente sin mi papá, pues yo no estaría aquí. Y si no fuese por Dios y por mi papi y mi mami, pues yo no estaría pues aquí. Así es que gracias al Señor por la vida de mi mami que cumple no sé cuántos años, la verdad. ya me entererá de después. Ojalá puedan ver aquí lo arriesgado que está para caminar, miren. Está pero bien bien peligroso. Y vamos a buscar cruzar para el otro lado. Y vamos arriesgándole aquí a un resbalón. Pero pues eso aquí venimos a pasar un buen rato ya después de que hacía mucho que no salíamos al campo. Me arriesgué a salir y me traje mi fusca. Hice un tiro a una a un ave no, ni la toqué. Ya me falta muchísima vista. Bueno amigos, aquí les comparto porque aquí sí ya no puedo avanzar. Creo que voy a tener que regresarme a ver por dónde cruzar para el otro lado. Aquí les comparto y saludos a todos aquellos que lleguen a ver nuestro contenido y muchísimas gracias de verdad. Y como les digo saludos a mi madre la señora Giseria Landa Rodríguez. Ojalá mamá y la pases de lo mejor. Sé que últimamente por las cosechas de las cosechas de maracuyas y las cosechas de frijol pues mi mami no tiene tiempo ya de ver mi contenido y ayuda a mi hermana Marcela también que batalla con sus niños ahí. Llevar uno a la escuela y mi mami se queda encargada con el otro con la niñita. Es que mamá un excelente día te amo más de lo que te imaginas y le doy gracias al señor y creemos en su misericordia que te concederá muchos, 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 muchos más para que sigas siendo mi mami y nos sigas guardando y cuidando. Bendiciones amigos. Aquí les comparto brevemente miren para que vean esta zona preciosísima. Ya no puedo avanzar y vamos a ver por dónde me regreso porque hay que cruzar para aquel lado. Saludos y gracias saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.